¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tan relevante que está en el artículo 1 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ahí dice que queda terminantemente prohibido discriminar por razones de género, religión, etcétera, etcétera, hasta opinión, vamos. Entonces, el presidente de la República al parecer no solamente ignora eso, sino el tamaño del problema. El Inegi ha cifrado que el 20% de la población ha sido discriminada, lo cual es alrededor de 20, 20 y tantos millones de personas, que no es desañable. Y si a eso le agregamos la cifra negra, queda un desastre, porque México es un país muy discriminador. Todos hemos sido víctimas y victimarios. El mismo presidente, todos los días, estigmatiza a la prensa y a sus adversarios. O somos conservadores o somos liberales. Además, cuando es un gobierno de izquierda, debería fortalecer el CONAPREF. Dice que es muy caro cuando en realidad su presupuesto es de 161 millones de pesos anuales, que es comparable al presupuesto de PROBEIS, la oficina de la presidencia para promocionar el béisbol, que tiene este año un presupuesto de casi 300 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso son izquierda o no son izquierda? Así son las cosas, y así se las estamos contando en corto. Ok, no. Esto no es una flor. Ok, esto es un micrófono. En fin, si te gustó el video, pues compártelo, no nos discrimines. Compártelo. Si no te gustó el video, pues combátelo. Pero no te quedes indiferente. De aquí abajo, cuéntame. Cuéntamelo. ¡Toto!